porque Dios es serio con nosotros y con sus promesas, Él es fiel tres cosas, hermano Hernando por favor otra vez, mire te quieren oír acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros nos de doble ánimo purificar vuestros corazones está claro, clarito, que dice San Juan 15.5 15.5 yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva frutos, muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer es como lo mismo pero dicho de otra forma separados de mí nada podéis hacer que me rebeldizo, que yo no voy para la iglesia, que yo no oro más que bueno, Dios no está perdiendo seguro que Él está cruzando las piernas tomando tinto tranquilo allá en la casa celestial pero nosotros sí podemos perder